Un fenómeno llamado derecho, provocado por fuertes vientos en línea recta, produjeron cielos verdes en al menos 5 estados de la Unión Americana. En partes de Dakota del Sur, Iowa, Nebraska, Minnesota e Illinois, se pudo apreciar este extraño fenómeno. Observe estas impactantes imágenes. Los derechos pueden causar vientos huracanados, tornados, fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Los cielos verdes se atribuyen en gran medida a las tormentas severas, pero también tienen que ver con el lugar donde el sol está en el horizonte, y como toda la luz rebota en la humedad y otras cosas. Pero los cielos verdes no pueden ocurrir sin un clima severo. Si no hay un clima severo no vamos a ver este tipo de cielos verdes. Así que puedo decir por mi experiencia que veremos nubes de tormenta con cielos azules y nubes de tormenta con cielos verdes, pero los cielos verdes definitivamente tienen tormentas más severas con más lluvia, granizo peligroso, vientos más altos y muchas veces tornados. ¿Será esta otra señal de nuestro planeta, advirtiéndonos sobre las grandes consecuencias de la crisis climática?